¡Llegamos! ¿Y el dispositivo de transporte? Activa este panel de monorail. No hay energía. Tranquila. Bajando está el control de energía. Para restablecer la energía, reorganiza el código. ¡GENIAL! Vuelve a activar el panel del monorail. Algo se aproxima a nosotros. Tranquila. Es el monorail. Nuestro medio de transporte es... ¿está atrás tú? Está bien. Después de ti. ¡Gracias!